6 millones de dólares es la fortuna estimada de Angelique Boyer, lana que ha ido sumando de pesito en pesito por los 47 mil a 55 mil dólares mensuales que pudo haber ganado como actriz exclusiva de Televisa. Desde que Boyer y Ruli están juntos a partir del 2014, se han convertido en una de las parejas favoritas del mundo del espectáculo. Usualmente los seguidores de Los Tortolitos suelen llenarlos de piropos y cumplidos, pero esto no sucedió hace un tiempo cuando los famosos subieron una foto en una gala de los premios TV y novelas, pues la actriz se veía diferente y no tan tierna como siempre. No es por ser mala, pero en verdad pensé que era Laura Bozzo con un nuevo novio. Fue uno de los comentarios de una internauta quien comparó al intérprete de Teresa con la presentadora peruana que es casi 40 años mayor que ella. ¡Híjole, qué gatos con esa comparación! ¡Es ella! ¡Parece una vieja! ¡Casi que no la reconozco! ¡Parece una mujer de edad! ¿Será que su galán le está robando la juventud y el colágeno? Estos comentarios han surgido a raíz de este tipo de fotografías donde, al parecer, Angélica no ha logrado mostrar su mejor perfil. Mientras que su amado Sebastián, a sus 46 años, sigue poniéndose más chulo que nunca. ¿O no? ¿Tú qué opinas? Recordemos que el actor de 3 veces Ana es 13 años mayor que la franco mexicana, quien apenas acabó de cumplir hace un par de meses 33 años de edad. Y el caso anterior de la alfombra roja no es la única ocasión en donde la actriz de abismo de pasión ha sido catalogada de verse muy mayor, pues de acuerdo al portal Radio K1, cuando Boyer posó al lado de la conductora de Univision Patricia Gámez en una entrevista para Despierta América, se dio otra polémica. Las dos posaron en las cámaras. Gámez se veía muy bien con un elegante vestido azul, así como unos aretes de imitación perla. Y por su parte, la ex del güero Castro iba con un pantalón de mezclilla y una blusa strapless en color negro. Los seguidores de ambas famosas comenzaron a expresar sus opiniones, elogiando a la presentadora y criticando a la intérprete de Vico, ya que a esta última dijeron lucía muy vieja al lado de su entrevistadora. E incluso se preguntaban qué le había pasado, que se veía muy diferente, avengentada y muy cachetona. Órale, pobre güerita, no le perdonaron nada. Quizá varios de los comentarios negativos acerca de que Ruli le está robando la juventud a su novia podrían ser ocasionados por el radical cambio de look al que la hoja azul tuvo que someterse para su nueva producción televisiva, Vencer el pasado. La actriz estrenó el año anterior una cabellera castaña oscura, muy diferente a la imagen que ha manejado en los últimos años con su habitual ruby intenso, por lo que de inmediato llamó la atención de sus 3.5 millones de seguidores, quienes han llenado sus publicaciones de halagos y piropos, asegurando que con su versión castaña también luce hermosa. Pero, como nunca faltan los detractores, varios seguidores le han solicitado que vuelva lo más pronto posible a su antiguo look. Chale, definitivamente la gente no está contenta con nada. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Angélica se ve mucho mayor a su edad y que Sebastián Ruli pese a llevarle 13 años a la actriz se conserva mejor? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.